No tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que me alejo en su momento fue donde se me lloró Y sé que es verdad, eso me lo pasó, ahora siento miedo a todo el alegor Estos más datos se alejan de mis sueños, me despierta que yo quisiera que soy el desperdador Hoy anochece, me pido más a ver, el ritmo de hasta el amanecer Que me esperan a dos, cuando siento yo, que quizás no me llamo Me busco la mejor, me llevo el mar, hasta que el sol empecé a brillar Yo por tanto no soy, ellos sí lo son, y eres por último que te mi quedo Yo siento, siento necesidad, siento que para ti siempre hay que matar Estoy en todo el perdón, es lo veniente de impuesto, es que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez, no sufrir porque nunca nadie se verá No me acamparán y yo lo voy a todos, les doy que otra vez no me vuelvan a abandonar Hoy anochece, me pido más a ver, el ritmo de hasta el amanecer Que me esperan a dos, cuando siento yo, que quizás no me acabó Me busco la mejor, me llevo el mar, hasta que el sol empecé a brillar Yo por tanto no soy, ellos sí lo son, y eres por último que te mi quedo Me busco la mejor, me llevo el mar, hasta que mi mejor, me llevo el mar, para ti ¡Suscríbete al canal!